Hello, SecuContact. Hello, SecuDX van el IbeMeter. 3-4 India Charlie. 3-4 India Charlie, from Canarias Island. Standby. Hola, hola, fregüencia. Hola, fregüencia. Llama a Canarias. 34, división, isla Canarias. 4-4 India Charlie. 3-4 India Charlie. 3-4 India Charlie. 4-4 India. 3-4 India. 4-4 India. 3-4 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 Hola, la frecuencia llamada Canaria, 34, división. Hola, hola, llama Canaria, 34, división, Isla Canaria, llama. Canaria, 34, división, Isla Canaria, 34, división, Isla Canaria, 35, división, Isla Canaria. Gracias por ver el video.